De regreso y de primera mano enviamos nuestro más sincero pésame a la familia del actor David Oztorowski por su sensible fallecimiento a los 66 años de edad. Así lo confirmó la ANDA, Asociación Nacional de Intérpretes, y será recordado por telenovelas como El Vuelo del Águila y La Antorcha Encendida. Su primer crédito como actor fue en 1984, y sus últimos proyectos fueron este año en la serie... Chueco, al lado de Consuelo Duval y la telenovela Vencer la Ausencia. Lamentablemente en los últimos meses tuvo que luchar en contra de un tumor en el brazo. Descanse en paz el actor David Oztorowski. Un abrazo respetuoso a toda su familia, lleno de solidaridad. Exactamente. A lo que nos sumamos todos. Y que precisamente como decías, Gus, en los últimos meses batallaba con este cáncer, este tumor, y por eso se retiró de la actuación. Decía que le dolía mucho dejar la carrera, pero que también tenía dolores físicos muy fuertes y necesitaba estar concentrado en su recuperación. Y bueno, hoy nos estás dando esta noticia. Nos sentimos. Un abrazo a toda la familia.